Hola que tal amigos de MMM Deportes, estamos aquí con Farid Matuk, que nos va a hablar un poco de él mismo. ¿Desde cuándo empezó tu carrera? Hola Juan Pablo, mucho gusto. Pues la verdad empezó desde los 18 años, en una tercera división, y de ahí pasé a una segunda, y la segunda a Lebrijes, y de Lebrijes para acá. ¿Cómo te sientes en Chapulineros? La verdad es un equipo muy competitivo, me gusta estar aquí, tiene una ciudad hermosa, y pues, ¿qué digo de los compañeros? Extraordinarios. ¿Cuándo vas a volver a meter gol? Bueno, pues para eso estamos trabajando día con día, estamos trabajando en el presente, para que cuando se vuelva a presentar la oportunidad, pues estar ahí. ¿Este sábado vas a meter uno? Primero Dios, con el favor de Dios, y si me toca estar ahí, bien, y si no, apoyar a mis compañeros al 100. Excelente, ese fue Farid Matuk.